La lucha que están acabando Como algunos sabrán en Puerto Rico se está dando la batalla en la universidad de los estudiantes Que hemos tomado las calles en defensa de la educación pública Que sea verdaderamente accesible y que sea lo que es por esencia la educación un derecho En ese sentido hemos retado a todo el sistema establecido Hemos confrontado directamente al gobierno Lo que ha provocado una reacción violenta y una represión que va increciendo Como dirían, sobre toda la juventud en Puerto Rico Pero que no ha limitado la militancia de la juventud Porque la consigna que ha persistido es que ante mayor represión mayor combatividad Y seguidos por esa consigna dirigiéndonos hacia una futura victoria Que no solamente sea del espacio universitario Sino que signifique el fin del coloniaje en Puerto Rico Que signifique un nuevo ordenamiento social Y que signifique la integración puertorriqueña a Latinoamérica A donde por naturaleza, por su geografía, por su historia, por su cultura, por su idioma Pertenece Y no, claro, un saludo y un abrazo cálido como siempre La juventud y la solidaridad con el pueblo cubano El pueblo saharau vive eternamente agradecido de la solidaridad con el pueblo cubano A pesar de nosotros tener también nuestra situación un poco difícil La causa del pueblo saharau Como todo el mundo sabe, es un pueblo dividido La mitad está en el exilio, están los territorios ocupados La otra estamos en los campamentos repopiados Pero estamos ahí luchando, estamos siguiendo luchando Con nuestra independencia Nuestro sentimiento de solidaridad con la causa de los cinco Con todos los jóvenes del mundo En especial la juventud panameña Y estamos solidarizados con todos los panameños Toda la juventud de Centroamérica sobre todo Pero Panamá tenemos una embajada Y la juventud panameña tiene el mismo sentido El mismo sentimiento de solidaridad Por la causa del pueblo saharau Y desde aquí también le mandamos un mensaje a todos los jóvenes de Panamá Y se unen a la lucha del pueblo saharau Porque es un pueblo también que se merece su independencia Y que merece ser divulgada la causa del pueblo saharau Bueno, por supuesto aquí estamos con mucha alegría, mucho honor Aquí en el evento de Los Cinco De solidaridad con Los Cinco Que además es una de las prioridades que tiene la FMJD No solo en América Latina Sino que en todo el mundo por lo que significa para la juventud mundial Queremos enviar un saludo especial a la juventud panameña En su lucha en contra del imperialismo Desearle lo mejor y decir que de nuestra parte seguimos luchando Seguiremos Ahora acabamos de tener la reunión de la región América Latina De América Latina Que fue un éxito La mejor de muchos años Y que por supuesto es un paso importantísimo Rumbo a la asamblea general que vamos a tener en noviembre en Portugal En la cual actualizaremos nuestro análisis Y defenderemos las líneas principales de intervención Seguro, claro Que nuestra prioridad es derrotar el imperialismo Que la lucha sigue en todo el mundo Los jóvenes del mundo sumándose cada día más y más A esta lucha importantísima que seguro venceremos Claro que saludamos la organización Juventud Franadesco La juventud panameña en general En su lucha Y también el hecho que está cada día más cercana De la federación, de nuestra actividad Y por eso cercana de todos esos jóvenes De 120 países 160 organizaciones que se integran en la FMJD Y que aquí se organizan en su lucha contra el imperialismo Bueno, quizás es un recorrido rápido De la historia del proceso revolucionario en el país Recordemos que en 1932 Inició una insurrección contra la oligarquía de ese tiempo Que fue, digamos, diezmada con una masacre De todo nuestro pueblo indígena, campesino A partir de ahí se inicia también un periodo de recomposición De reorganización de las fuerzas populares Que después de intentar llegar al gobierno por la vía electoral Fueron fraude tras fraude Lo que obligó a vivir un proceso de lucha armada Desde el 80 al 92 Es decir, 12 años donde el pueblo fue muy sacrificado Pero producto de eso se lograron la firma de los acuerdos de paz A partir de eso el FMLN ha participado en los procesos electorales En los cuales hemos ido cada vez ganando la confianza del pueblo salvadoreño Producto de ello es que en las elecciones de 2009 Las elecciones presidenciales Logramos sacar a los gobiernos de derecha Que representaban las dictaduras de todos los tiempos A partir de ahí se ha iniciado un nuevo proyecto Un proyecto con una visión diferente al modelo neoliberal En el cual lo estamos desmontando poco a poco Un gobierno que representa de alguna forma Una transición en el país Rumbo a ir transformando los cambios sociales En beneficios de las grandes mayorías En El Salvador ya llevamos dos años de gobierno del FMLN Que fue una amplia alianza con distintos sectores sociales En estos dos años han habido avances importantes En el campo de la salud En el campo de la educación Y estamos organizando, preparando Digamos a nuestra militancia A nuestros amigos En la organización Y sobre todo también en la batalla de ideas Para acumular fuerza De tal forma que en las elecciones presidenciales Que serán en el 2014 Logremos poner un candidato Que venga de nuestra fila Del FMLN Y de esa manera darle continuidad Al cambio que ha iniciado en el país Y por supuesto darle más profundidad Un saludo a todos los compañeros Panamá Sabemos que también están librando Un esfuerzo de lucha Al igual que nosotros Y estamos conscientes Que debemos de intercambiar También experiencias De esa forma vamos a poder Fortalecer nuestras organizaciones Porque la lucha no es individual Tenemos un enemigo global Y por tanto la lucha también Debemos globalizarla Y por supuesto Partiendo de la lucha En cada localidad Pero también Acumulando la experiencia Que tenemos Otras organizaciones En esa medida Enriquecemos más Nuestra fuerza Nuestra fortaleza Para seguir obteniendo Más triunfos Para nuestro pueblo latinoamericano Vamos a ver Gracias.